Música Llegamos hasta el talado de Bambuana donde se está realizando una competencia. Bueno, Pipo que es el local nos va a contar de qué se trata y después nos va a presentar a las personas que nos están acompañando. Bueno, ¿cómo están todos? Estamos hoy viviendo una jornada que tiene que ver con la competencia de salvamento deportivo. Hoy nos juntamos para correr sobre nuestras tablas de salvamento. Estas son dos pruebas, una individual y una en parejas, la que se corrió recién, la prueba individual y la que va a venir ahora, que es la prueba en parejas, que uno hace de víctima y el otro hace de rescatista, que lo va a buscar y lo saca sobre su tabla. Sí, eso es que... Bueno, acá lo tengo a Emanuel Mengo, digamos, representante argentino en tres mundiales. Sí, Emanuel trabaja en las playas de Montermoso y es el único argentino ganador de cinco medallas en mundiales. Hoy lo tenemos aquí en Las Toninas, representando su lugar y acompañándonos en nuestro evento. Sebastián Clúa, que viene desde La Plata, también representante argentino en dos mundiales, finalista en varias de las pruebas que se corren en los mundiales de salvamento deportivo y que le dan un renombre a esta prueba, que le elevan el nivel. Prueba que estamos homenajeando a nuestro querido Coco Guanchuli, que fue un guardavidas que trabajó en nuestra playa durante los 70, los 80 y los 90 y hoy desde el cielo nos mira y nos acompaña y nos motiva a estar cada día más entrenado. Bueno, contanos de esa experiencia en los mundiales a estar acá en el Partido de la Costa en Las Toninas. Bueno, la verdad que es muy lindo tratando de difundir el deporte, de hacer acá el apoyo a Pipo, viniendo de un buen viaje que tuvimos de nuestra playa, pero siempre apoyando el deporte y vivenciando nuevas experiencias, conociendo gente nueva y todo. Bien, ¿cuál es la importancia que se desarrolla en este tipo de competencias? Y la importancia más que nada es pasar, digamos, en modo limpio, de manera deportiva, lo que sería la tradición del rescate profesional, que trabajamos todos acá en la costa, no nos olvidemos que trabajamos y competimos con las mismas tablas en las que estamos todos los días trabajando frente a las condiciones del mar. Esto sería como un entrenamiento a nivel deportivo, pasado después a la realidad de los guardavidas. Bueno, ¿y cómo viven este intercambio con la gente de acá, los chicos locales? La verdad que es muy ameno, muy agradable, sí, como te comentaba, conociendo gente nueva, intercambiando experiencias, bueno, conociendo otra plaza distinta, por ahí otro estilo de mar, la verdad que es muy lindo todo. La finalidad de esto es hacerlo más público, más promocional, y como proyecto a futuro es lo más próximo, se viene el Campeonato Nacional de Salvamento Deportivo, que es clasificatorio para los que van a integrar la selección argentina en el Mundial de Italia, en el cual soy nombrado para estar en la terna arbitral. Soy el primero y el único árbitro argentino que logra este reconocimiento. Bueno, y como para ir cerrando, ¿cuáles serían los próximos desafíos? Y ahora tenemos, nosotros competimos en distintas disciplinas de guardavidas, en lo deportivo, mañana es la competencia de rescate de guardavidas provincial en Mar del Plata, y después en abril está el torneo del argentino, ¿no? El argentino que se va a estar desarrollando, el Campeonato Argentino de Salvamento Acuático Deportivo se va a estar desarrollando en las playas de Mar de Ajó, en el primer fin de semana de marzo. Pruebas que son pruebas oficiales de la ILS, y que van a poder ver todos aquellos que se acerquen, diferentes pruebas, no solamente con tablas, sino con otros elementos que son los que se ponen en juego en nuestro trabajo. Bueno, así que tiene una linda gira durante todo el resto de la temporada. Sí, la verdad que sí, bueno, y todo previo al mundial que se va a realizar este año en Italia. Así que es todo a modo preparativo para este mundial. Bueno, muchos éxitos entonces. Bueno, muchas gracias.